La vida en el lugar habitado más frío del planeta no es fácil. E incluso las tareas cotidianas aparentemente más sencillas pueden llevar un día entero. Los lugareños dedican el fin de semana a hacer la colada y a lavarse en su casa de baños de madera, la única opción para mantener la higiene personal en una región sin agua corriente. Para que la casa de baños esté a la temperatura adecuada, Stanislav y su hijo deben empezar a calentarla con mucha antelación. Las casas de baños de Yakutia se calientan con estufas de leña y la temperatura dentro de la sala de vapor puede alcanzar hasta 70 grados centígrados o más. Tardan hasta 5 horas y necesitan mucha leña. Como tardan tanto, los lugareños suelen ducharse solo una o dos veces por semana. Mientras la casa de baños se calienta lentamente, Stanislav y Dulustán se disponen a sacar el agua de la nieve del jardín, asegurándose de recoger suficiente para lavarse ellos y la ropa. Dulustán tiene 13 años. Es el tercer hijo de su familia y estudia en la escuela secundaria local. A pesar de ser tan joven, ya ha aprendido las técnicas necesarias para sobrevivir en este clima extremo y siempre está ahí para ayudar a su padre. Con el agua recogida y la casa de baños calentada, Sinaida, la esposa de Stanislav y su hija Julia, de 16 años, están listas para empezar la colada semanal. Cada domingo, las dos lavan a mano la ropa de la familia, utilizando el agua de nieve que Stanislav y Dulustán han recogido del jardín. Con una familia numerosa que cuidar, hay mucha ropa que lavar. A pesar de la pesada carga de trabajo, Sinaida y Julia colaboran diligentemente para asegurarse de que la familia tenga ropa limpia y fresca para la semana que empieza. Mientras tanto, Dulustán ayuda a su padre en otra importante tarea. Calentar la casa. Los duros inviernos de Yakutia obligan a llenar la estufa de leña dos o incluso tres veces al día durante nueve meses al año. Cuando el calor de la chimenea empieza a calentar la casa, Dulustán se apresura a ir al retrete exterior, un pequeño cobertizo que cubre la fosa. Aunque pueda parecer menos práctico, en realidad es más higiénico. Las temperaturas gélidas dificultan el funcionamiento de las tuberías, que se congelarían con facilidad y los retretes interiores sin desagüe resultarían bastante desagradables. Mientras tanto, Sinaida y Julia terminan de lavar la ropa. Cuelgan las prendas recién lavadas fuera, en el jardín, para que se sequen en el gélido aire invernal. Se trata de un método tradicional que ayuda a eliminar los gérmenes restantes, dejando la ropa crujiente y fresca. Los vientos helados de Yakutia actúan con rapidez, haciendo que la ropa mojada se endurezca y se vuelva dura como una tabla en cuestión de minutos. En el aire seco y helado, la ropa mojada se congela y se evapora lentamente debido a la sequedad del aire, aunque todavía queda algo de humedad en el tejido. Con manos hábiles, Sinaida recoge expertamente la ropa congelada y la devuelve al interior. La ropa absorbe el refrescante aroma del invierno, que la hace especialmente dulce para dormir. Al anochecer, Sinaida se afana en preparar la cena mientras los chicos se preparan para el baño. Tras horas de calentar la casa de baños, hasta unos sofocantes 70 grados centígrados, Stanislav y Doulouse se relajan en el calor de la sala de vapor, sobre todo porque la temperatura exterior desciende hasta los menos 50 grados, es decir, 120 grados menos. Al terminar, Stanislav y Doulouse salen corriendo para refrescarse en el aire helado. Se cree que la diferencia entre la sala de vapor caliente y el aire frío tiene muchos beneficios para la salud, como mejorar la circulación y vigorizar el cuerpo. Después de refrescarse, utilizan el agua de la nieve derretida y el jabón para eliminar cualquier resto de sudor y limpiarse. Mientras Stanislav y Doulouse se lavan en la casa de baños, Sinaida y Yulia se dedican a preparar sus albóndigas favoritas rellenas de carne picada. Sinaida es muy conocida en el pueblo por sus deliciosas habilidades culinarias y siempre está enseñando a su hija nuevos platos y entrenándose en la cocina. Una vez preparadas las albóndigas, las ponen en la terraza exterior para mantenerlas congeladas mientras están en la casa de baños. Las bajas temperaturas del exterior ayudan a conservar las albóndigas, garantizando que estén listas para cocinar y servir una vez que hayan vuelto del baño. Es hora de cenar. Sinaida vuelve de la casa de baños. Renovada y lista para cocinar una deliciosa sopa con albóndigas para su familia. En Yakutia, la mayoría de la gente prepara sopa todos los días. Es un alimento nutritivo que ayuda a mantenerse hidratado y caliente en este clima frío y seco. Este domingo por la noche, por fin pueden tomarse un momento para descansar y relajarse después de un largo y ajetreado día.